Hello, hello mi gente bella, preciosa, que lo que, como están, espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos a este vlog. Hace meses que no hago vlogs, wow. Pero les compartí por Instagram que íbamos a estar remodelando el baño de mi habitación, el master bathroom. Y les prometí que les iba a compartir el proceso, así que de eso se va a tratar este vlog. Lo que tengo pensado es grabar, bueno, no día a día, pero ir compartiéndole poco a poco el proceso de la remodelación. Es la primera vez en seis años y medio, desde que estamos aquí en esta casa, que hacemos una remodelación así tan grande. Vamos a, bueno, ¿sabes qué? Les de dos cruzados que todo salga bien. Ahora sí, comencemos. Vamos a ver el antes. Aquí está el closet. Esto no va a cambiar para nada. Esto se va a quedar así. Lo único es que tienen que arreglar esta puerta, que sigue saliendo del track. El esposito lo ha arreglado, pero sí, sigue saliendo. Una de las cosas que estoy ansiosa por eliminar es esto. Este rack donde están los shampoos, acondicionadores, el gel de baño y todo eso. Estoy loca por eliminarlo. No pensábamos cambiar el piso, pero como pensamos cambiar el color de las paredes y de las losetas, no sé cómo ustedes le digan en sus países, vamos a tener que cambiar el piso también. Al menos que elija un color cremita para los tiles de las paredes y de la bañera, pero no sé todavía. Así que también esto se va a cambiar. El problema está que tengo que sacar todas estas cosas de aquí. Buenos días, ya hoy comienzan a remodelar el baño. Hoy va a ser la demolición de todo. Los chicos llegan a las 8 de la mañana. Son como las 6 y 45 menos de temprano para terminar de recoger. Si escuchan un eco es porque obviamente está vacío el baño, pero nada, quería mostrarles el antes otra vez. Saqué absolutamente todo de aquí porque todo esto se va, incluyendo la bañera. La verdad que estoy un poco ansiosa porque no me gustan los regueros y mucho menos el polvo. No estoy segura si vamos a dormir aquí o en el cuarto de visita, pero puse esta corcha que ya es viejita para proteger un poco la cama. Quité mi lámpara. El esposito decía que la dejara ahí, pero mi mesita de noche está muy cerca de aquí. Cuando estén rompiendo todo esto, todo ese polvo va a venir para acá. Así que creo que voy a quitarla de él también. Bueno, estoy tratando de remover todo lo posible. Voy a remover los perfumes y todo eso de ahí y obviamente cerrar la puerta de los closets para que no se entre tanto, tanto polvo. Él dice que no, que no y que no, pero yo sé, yo sé de qué estoy hablando. Bueno, ya se fueron por hoy. Vamos a ver. Oh my God. Miren el polvo que hay aquí. Ellos me le pusieron plástico a la cama, a la televisión. Oh padre, a mí se me olvidó recoger esto de aquí arriba. Wow. Ya quitaron el piso. Oh padre, ya quitaron todo, los tiles. No, 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 no. Buenos días. Bueno, aquí vamos día 8, 10, 12. Yo en verdad ya perdí la cuenta, pero miren el progreso. Vamos a prender la luz. El piso de mi closet ya está listo. Y ahora vamos para lo más importante, es lo que comenzó todo esto. El baño. Bueno, señores, llegamos a la recta final. Bueno, casi a la recta final. Supuestamente hoy van a terminar todo. Miren el piso. Ayer lo terminaron. Faltan algunas cositas. Bueno, algunas cosotas. Ah, bueno, ya terminaron el closet del esposito también. Luego de que terminen hoy, mañana viene el pintor a pintar todas las paredes, el baño y la habitación. Miren qué bello. Lo más, lo más que me gustó fue esto. Miren qué belleza. Qué belleza. Oh, my God. Bueno, ya prácticamente estoy viendo la luz al final del túnel. ¿Qué tú dices de eso, Mimi? Mía. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Te gusta tu nuevo cuarto? Vámonos. Y, señores, no creo que le he dado un tour de cómo está mi casa actualmente. Miren este reguero. Este polvo me tiene loca, loca, loca. Yo me acabo de bañar y ya siento que tengo polvo en el cuerpo y en el cabello. Tan pronto terminen, voy a llamar a la señora que me hace la limpieza de la casa para que venga entonces el lunes porque no creo que ella trabaje los fines de semana. Además, yo tengo primero, bueno, tenemos que organizar todo esto antes de que ella venga. Miren, todas nuestras gavetas ahí. Ay, ay, ay. Es un lío, un lío, un lío. Bueno, nosotros estamos durmiendo en el cuarto de visita. Como les dije, aquí hay un tremendo reguero y polvo por donde quiera. Partes de mi cama. Pero, bueno, ahí vamos. Ya casi, casi están terminando. Bueno, señores, vamos por el día ya 17 o 18. Ya yo perdí la cuenta. Y miren cómo está esto todavía. Bueno, ya terminaron lo más grande, que es el piso, la remodelación del baño. Falta venir a pintar y algunos toquecitos. Ponen las puertas. En verdad que ya estoy frustrada porque se ha tardado demasiado. Me habían dicho que se iba a tomar este proyecto, vamos a decir, máximo una semana. Y como les digo, ya vamos para más de tres semanas y todavía no termina. Este vanity dio mucho trabajo instalarlo. Eso fue un poquito la demora, pero también ellos no se presentaron a trabajar por tres días. Falta todavía que arreglen las terminaciones. Vi que aquí me dañaron este frame, este marco. Tienen que arreglar esto. También falta que instalen las luces, los espejos. Son pecotas minutas, pero bueno, que ya quiero que terminen porque mañana vienen a limpiar la casa. Y si no está terminado, imagínate. Y en verdad no quiero cancelar esa cita. Pero nada, quería darle el update. Yo espero que este sea el último update que ya cuando le vuelva a grabar esté todo listo, pintado, limpiecito y organizado porque estoy cansada de este reguero. El esposito y yo hemos ido limpiando. Ya quitamos todo este papel, pasamos el vacuum, despolvé un poco y acaba de llegar el pintor. Por fin. Y por fin, por fin, por fin. Ya terminaron. Bueno, casi, casi. Estamos organizando la habitación, trayendo todo para acá. Uy, qué alivión. Creo que vamos a dormir aquí, por fin. Ah, sí, ese es mío. Ya pintaron. Lo único problemita es que no estoy muy contenta con el color. Yo pensé que iba a ser un gris. Compramos gris. El papelito de la pintura dice gris, pero no es gris. Lo mejor del mundo mundial es tener la casa limpia. Ya por fin, mi casa está limpia, despolvada. Las señoras que vinieron a limpiar, dejaron todo nítido. Bien chévere, nice. Oh, my God. No se imaginan el alivio, la alegría que tengo ahora mismo. Estos son los espejos que van en el baño. Todavía no lo han instalado porque tenemos que esperar el espejo que va en la ducha. Bueno, se lo muestro ahora. Así que todo despolvado, todo limpiecito. ¡Uy, we payas! ¡Uy, we payas! ¡Sí, sí, sí, sí! Falta obviamente ponerle las tapas. Esto no sé cómo se llama. Queremos comprar nuevos. Tengo que poner las sábanas, pero esto ya mi esposo me ayuda con eso. Estoy pensando poner una planta aquí. Tenía unos cojines ahí, pero bueno, creo que una planta se vería muy bien ahí, en esa esquina. Y así luce el baño finalmente. Y así luce el baño finalmente. Para que obviamente el agua no salga. Eso lo vienen a instalar en dos semanas porque hubo que hacer una orden especial por el tamaño. Y luego entonces también van a instalar los espejos de aquí. No sé si les había dicho anteriormente, pero mi parte favorita es esta, este nicho, porque ahí puedo poner el shampoo, acondicionador, los jabones. En el diseño, él me había hecho uno que era como ni la mitad de este, bien chiquitito. Y yo le dije, no, lo quiero alto y lo quiero rectangular porque tengo muchos productos. Bueno, déjame ver qué más. Aquí está el trono. Nada interesante. Obviamente me falta darle algunos detallitos, poner alfombras. Pero nada, quería darle una primicia porque han estado conmigo durante 18 días ya o 19 días. Yo no sé, yo perdí la cuenta. Me encanta el piso que sea así porque cuando uno lo limpia se ve bien brillosito y bien bonito como se ve ahora. Aquí teníamos alfombra, así que estoy súper contenta y feliz de que por fin quitamos esa alfombra. Hola mi gente, bella, preciosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Señores, ha pasado tanto tiempo desde que yo he agarrado esta cámara de vlogs. Hoy quiero mostrarles ya finalmente cómo quedó la remodelación del baño luego de esperar tanto tiempo. Bueno, ya lo terminaron hace más de un mes, mes y medio. Pero con la nueva serie en el canal de los casos Coffee and Crime. La verdad es que no he tenido tiempo de mostrarles cómo quedó todo. Pero ya, no lo voy a hacer esperar más. Vamos para el baño. Y este fue el resultado final. Amo, amo absolutamente cómo quedó el baño. Estamos encantados de los resultados, cómo quedó absolutamente todo. Se ve gigante. Aquí le voy a poner una fotito de cómo lucía antes. Una de mis partes favoritas, creo que se lo había comentado antes, es aquí. El nook, el nicho, no sé cómo ustedes le digan, para así poner todos mis potes y eso. Que no tengo todos ahí. Este banquito que pusieron aquí adentro de la bañera no me lo esperaba. Pero el muchacho lo sugirió porque dijo, al ser una bañera tan grande, tan larga, se vería muy bien. Y en verdad que me encantó la idea. Puse estas dos plantitas aquí en el baño para darle un poquito de color, de vida. Y estoy en ese mood de plantas. Tenía esta aquí arribita también, pero de este lado da más sol y se estaba secando. Así que la bajé para esta esquinita y de este lado no da sol. Así que es esta bella, preciosa. Y a pesar de todo el tiempo que se tomaron y todas las frustraciones que pasamos, el esposito y yo, en verdad que hicieron un buen trabajo. La última vez que le grabé, estaba esperando por este cristal. Miren qué gigantesco es, señores. Y por aquí tenemos el inodoro, el trono. En verdad que me encanta. Yo hice mi investigación, se los compartí por Instagram. Yo había comprado inodores anteriormente en otras casas que hemos tenido. Pero en esta ocasión, bueno, todo lo que compramos aquí para esta remodelación fue pensado, investigado. No fue una compra así a lo loco como por lo general nosotros hacemos. Como les dije, me di la tarea de hacer mi research, mi investigación, de buscar un inodoro. Porque yo no sabía, señores, que del piso a la taza hay diferentes tamaños, diferentes pulgadas. Este en específico lo que me gustó es que es de 16,5 o 17 pulgadas. Lo cual me ayuda muchísimo con mi condición a no tener que bajarme tanto, sino que está más alto. Yo no sabía nada de eso, honestamente. Y a pesar de que estamos felices y contentos con el baño, cómo quedó todo, hay una cosa que no nos gusta. Y es la pintura. No nos gusta para nada. Elegimos un color, bueno, pensábamos que era un color grisecito, pero salió más azulado. Y no nos gusta este color. Pensábamos pintarlo de nuevo, pero ya han pasado un mes desde que lo pintaron y todavía no hemos hecho nada. Así que no sé qué va a ser el esposito, pero en verdad no estamos contentos con este color. En la tarjetita de color se veía gris, pero ya luego de que pintaron, es un gris azulado, según nos dijo el pintor. Y en verdad no nos gusta. El problema es de que pintamos aquí el baño y también el master, la habitación principal. Bueno, nuestra habitación. No sabemos qué vamos a hacer todavía. Otra cosa que quería comentarles es de que en esta remodelación me salí totalmente de mi zona de confort. Y estoy ahora como en ese mood de gris. Bueno, actualmente el color gris está muy popular. Como dicen en inglés, es the new beige. Por eso elegimos las losetas y todo en tonos gris con blanco. Y en verdad que me encanta. I love it, I love it, I love it. En verdad que estoy súper, súper encantada. Otra cosa que salí de mi zona de confort fue en los accesorios, en las llaves, en tonos negros. El esposito se quedó, ¿qué? Pero tú estás loca, ¿cómo va a ser? Porque por lo general la teníamos así de este color como plateado, silver. Así que yo le dije, déjame eso a mi calma, pueblo. Le dije, básicamente, si vamos a estar utilizando este tipo de color clarito, blanco, el negro lo va a dar un look elegante y va a ser como un pop de color. Así que por eso elegí todos los accesorios en negro y me encantó el resultado. Algo que nos faltó por hacer es cambiar los llavines, las llaves en ese color, en un negro mate. No lo hemos hecho porque esta remodelación se salió, uff, fuera del presupuesto. Pero en un futuro quiero cambiar estos a un color negro y se vería, oh my God, bello, bello, precioso. Y bueno, mi gente, este es mi nuevo baño. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta remodelación. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye.